... ... Bueno, lo prometido, muchísimas gracias... ...al público que se encuentra en este espléndido... ...y acogedor edificio del siglo XVI... ...con una fantástica fachada plateresca... ...y un claustro renacentista... ...este va a ser el lugar maravilloso... ...donde vamos a desarrollar las dos horas en directo... ...que nos esperan en Somos Así... ...porque Somos Así también es Burgo de Osma... ...así son los que viven en esta fantástica localidad... ...del Burgo de Osma que va a protagonizar hoy... ...este viernes 24, lo prometido es deuda... ...y solamente les decimos y les proponemos... ...que lo pasen con nosotros, no se van a arrepentir... ...Sumario. Somos Así ha cogido las maletas para plantar sus bártulos... ...en el Burgo de Osma... ...y tenemos dos horas por delante para conocer... ...en la mejor compañía... ...esta villa de la provincia soriana... ...y a quienes llenan día a día sus calles de la mejor vida... ...para ello recorreremos los rincones con más encanto del lugar... ...pero sobre todo tendremos tiempo de relajarnos... ...y dar la bienvenida al fin de semana... ...con el relax como protagonista... ...convertiremos el hotel Thermal en nuestro particular plató de hoy... ...y desde aquí seguiremos viajando... ...a los fogones más selectos... ...y a las mejores citas que nos depara el fin de semana... ...como broche final... ...nuestro gurú de la televisión, Miguel Herrero... ...nos hará terminar el viaje de la tarde... ...junto a lo más recóndito de nuestros recuerdos de la pequeña pantalla... ...bienvenidos a dos horas sin comparación... ...bienvenidos a Somos Así... ...de lunes a viernes por la tarde en la 7... ...de Castilla y León Televisión... ...es la nuestra. ...bueno, bueno, 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 bueno... ...fíjense que miro el reloj y me está dando pena... ...Miguel, las 8 menos 20 de la tarde... ...estamos, esto sí que en la recta final... ...pero ya es el broche de oro en el rincón de Miguel Herrero. ...es que yo, es que me parece estupendo. Bueno, muy buenas tardes de nuevo, Cristina. Ni te la imaginas... ...estamos en la gloria, como decía la canción esta... ...porque estamos en Soria. En Soria, ni te la imaginas, mágica, Burgo de Osma. Bueno, te decía que íbamos a irnos al futuro... ...por lo menos al año 3000. ¿Y al 3000? Claro, fíjate que en películas como Terminator... ...decían que la humanidad será dominada por las máquinas. Pero claro, esto lo han hecho en películas... ...con muy buenos efectos especiales... ...y no como los programas de televisión y series... ...que vamos a ver de producción propia, nacionales... ...donde si acaso, acaso, gobernar... ...lo que se dice gobernar no iba a ser a la humanidad... ...sino como mucho, a las comunidades de vecinos... ...que son robots con la comunidad y tal. Bueno, porque muchos han sido los ejemplos... ...a lo largo de la historia de la tele... ...pero terribles la mayor parte de ellos. ¿Tú cómo te imaginas que es el futuro, Cristina? Yo, fíjate, a mí me apetecería... ...esto de una máquina del tiempo... ...y teletransportar... ...sí, sí, sí, al pasado, al futuro... Bueno, conmigo te teletransportas al pasado... Es verdad, yo cada viernes me teletransporto. Hoy lo haremos al futuro... ...bueno, al futuro, según lo imaginaron... ...en los años 60, 70 y 80... ...los guionistas de nuestra tele... ...que yo imagino que están todos ahora mismo... ...encerrados en cárceles... ...por haber creado algunas producciones... ...como las que vamos a ver a continuación. Fíjate, lo primero que vamos a hacer... ...es ver las que crearon en Estados Unidos... ...desde los años 50. Y qué miedo. Así que compañeros, vean. Seres galácticos que aparecen en una casa... ...en un hogar como el de cualquiera de nosotros... ...y otros como los supersónicos... ...vemos amas de casa... ...que giran por toda la habitación. ¿Qué imaginación tienen? Efectos especiales... ...terribles, marionetas... ¿Ese es el de la guerra? No, no. No, no, no. ¿Se parece a C... ¿Cómo se llamaba? C-3PO. C-3PO. Este, si acaso, sería 4PMR2. X-Z. Desde luego, no parecen muy futuristas. Según van pasando los años, nos encontramos con... Bueno, este, fíjate, es Robbie... ...un personaje que apareció en la película Planeta Prohibido... ...y que después los de la serie, perdidos en el espacio, reciclaron... ...para volver a ofrecer el robot... ...y no tenerlo que dejar en el cubo de reciclaje que pasara. Ahí están en una amena conversación entre robots... ...pues hablando, por ejemplo, de los presupuestos generales del Estado. Claro. Y efectivamente con unos bracitos que vemos una movilidad reducida... ...es decir, que los guionistas de estas series, desde luego... La movilidad no era... No, no, se le ocurrieron entre la marina. Esas piernas formadas como si fuera el logo de Micheli, ¿no? Aquel muñeco. Y aquí otra conversación muy amena, porque están hablando acerca de la miniserie de Alfonso de Borbón, por ejemplo... Bueno, es que Julio Werner tenía mucha más imaginación que estos proyectos del futuro. Pero mucho más, fíjate aquí cómo se ilumina cada vez que habla... ...esto sería como un primer intento de kit del coche fantástico... ...pero versión de baratillo, de baratillo espacial, eso sí. La escoba espacial y muchas series, bueno, sigue girando, girando... ...pues como en el espacio nuestros astronautas... ...es que si se encuentran, desde luego, a estos bichos... ...poco menos que regresan a nuestro planeta. Sí, sí, sí. Al tiempo actual, presente. O se mueren de la risa, que también es otra de las opciones. Es otra opción. Claro. Y estas últimas imágenes que vemos a continuación... ...unos robots que son manejados con un mando a distancia... ...pues como si fueran los Micro Machines y cosas por el estilo. Mira, mucho mejor esto. Pero mucho mejor vista. Claro, este claustro, por Dios. Es que esta cúpula que tenemos por aquí detrás... ...parece un poco galáctica, ¿no? O sea, me veo yo ahí en la nave como si fuera... Sí, ¿verdad? ...Harrison Ford en la Guerra de las Galaxias o así, más o menos. Bueno, pues estos ejemplos, si te hubieran aparecido a ti en la televisión... ...como ese señor que estaba sintonizando a Johnny Júpiter... ...en los años 50, si tú te encuentras esto esta noche, Cristina, en tu casa... Pues yo te digo que me da un algo. Pues cómo no te va a dar algo. Normal, normal. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso, tres ejemplos de robots televisivos... ...que aparecieron en los años 80 en nuestra televisión. Pero mejor. Bueno, bueno, si tú lo dices, podrían ser un poco mejores. El caso es que José Luis Uribarri en el programa Aplauso decidió meter a uno de ellos como presentador. ¿Qué vamos a ver? Sí, yo creo que estoy en condiciones de anunciar que en las próximas semanas visitarán nuestro plató... ...no el Burgodeosma, pero sí el plató del programa, Miguel de los Santos, Marisa Abad o José Luis Uribarri. Es decir, los más grandes de la historia de la televisión. ¡Qué lujo, qué lujo! Sí, sí, los más grandes. Bueno, pues José Luis Uribarri metió dentro del programa Aplauso a presentar a un robot, al robot Superfans. Y otros presentadores como Mayra Gómez Gen o José María Comensaya en el concurso Leo Contra... ...todos tuvieron que soportar experimentos como esos. Terricolas, discoloconíacos, pues saltemos ahora al hiperespacio. Hoy es un programa muy especial. Porque empieza el desfile de las figuras que dieron forma al fenómeno de los clubes de fans, de los histerismos, de los desmayos. Me gusta este estudio, me hace recordar las conexiones de mi escuela galáctica. Hola, Charlie. Charlie, cuidado. Hola, Charlie, buena noche. ¿Qué es lo que le vienes a ofrecer a Isabel? No se lo puedo decir en público. No podréis telefonearnos ni llamarnos desde vuestras casas porque el programa se hace grabado. Pero sin cortes ni manipulaciones, de un tirón, como si fuera directo. Y solo nos falta decir la identificación de los grupos que están con nosotros hoy y saludar, por supuesto, que si no después se venzada a CJ. ¿Cómo estás? Yo, panchín, panchán, pero aquí estoy. Y voy a empezar corriendo porque el tiempo es oro.